Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David y espero que les estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, nuevo video de la agenda semanal y aquí está gente que hay de nuevo Día miércoles tendríamos evento de recarga de la skin de mi 1887 y consigo mismo esa skin del bet que bueno ya le he mostrado Y bueno también tendríamos ingreso de estas cajitas en la tienda con un descuento de pues vaya 25 diamantes, precio original de 35 diamantes Día jueves tendríamos cazador de cabezas, elimina más, evoluciona más, que bueno este ya se le brindará cobertura el día de mañana o más tarde como es que va a salir Ya hablé de video hablando de eso pero pues nada gente, bastante bien el regreso de esta skin y recordemos que estaría disponible el M4A1 Grifo Día viernes tendríamos el regreso de la encuadora de las M1014 Apocalipsis de Rojo Regresa Ok, pues allá tendríamos también el evento de recarga con piedra evolutiva y pergamino Y bastante bien en realidad gente y también tendríamos descuento en tablas pues ahí está esa del Joker Día sábado tendríamos el ingreso de la preventa, ese sartecito que bueno ya se había anticipado hace días Y también tendríamos descuento Royal de un día pues allá bastante bien A lo mejor hay pues más probabilidad de sacar los premios pues eso ya lo veremos después ok Día lunes tendríamos recarga con estilo pues allá sería esos lentes de algo que más tarde haré video mostrándolos Esa camisa que como les había dicho iba a oler pues ahí está gente y esos pantalones También tendríamos esa grosa en evento web de cartitas como ya lo había dicho Tendríamos descuentos del ciber lunes pues ahí está Wolfram y Skins pues bastante bien Y día martes tendríamos el lanzamiento del pase élite sombras del credo que creo que así se va a llamar algo así se va a llamar Y bueno pues igual lo tienen en la descripción del video para aquellos que no lo han visto Y bueno pues nada más gente eso sería todo acerca de la agenda semanal Pendientes más tarde que gente se han publicado tres colaboraciones y una de ellas es un futbolista portugués Muy muy crack ya muchos sabrán quién es al mejor sus especulaciones esperen el video más tarde Y bueno pues nada más gente yo me retiro espero les haya gustado este video informativo Suscríbanse de like compártelo con sus amigos y like para más Gracias por el chico del siguiente video amigo yo soy David cuídense crack Los quiero demasiado bye ¡Suscríbete al canal!